¡Felicidades! ¡Seguro estás estrenando! ¡Bienvenido a la familia Chevrolet! Recuerda darte de alta como propietario en mychevrolet.com, donde podrás tomar control de tu Chevrolet, así como el historial de tus servicios y garantía. También recuerda responder la encuesta de evaluación de nuestro servicio, pues es muy importante para nosotros conocer tu opinión. A cambio de ella, recibirás puntos que podrás intercambiar por recompensas. ¿Y ahora qué sigue para tu nuevo Chevrolet? Con la asistencia en el camino, puedes descansar sabiendo que siempre contarás con auxilio vial. Ya sea que necesites una grúa, gasolina, pasar corriente o cambiar una llanta, estarás protegido. Asimismo, si tu vehículo cuenta con OnStar, además del servicio de Wi-Fi, tienes acceso a los servicios de emergencias, seguridad, navegación satelital, conectividad y diagnóstico. Para conservar la garantía de tu Chevrolet nuevo, tráelo a mantenimiento preventivo de garantía cada 6,000 kilómetros o cada 6 meses, lo que ocurra primero. Agendar tu cita tiene sus beneficios. Puedes agendarla llamando a nuestro teléfono de citas o por WhatsApp. Te asegurará disponibilidad en el taller sin filas de espera. Puedes realizar el servicio 1,000 kilómetros antes y hasta 1,000 kilómetros después de los 6,000 kilómetros. Recuerda que tu garantía tiene una duración de 3 años o 60,000 kilómetros, por lo cual debes llevar tus servicios al pie de la letra. Al llegar a tu cita, tu consultor de servicio Chevrolet te ayudará en el proceso llenando un formulario de seguridad. Y al terminar esto, tu Chevrolet está listo para quedarse. No olvides sacar tus pertenencias. Si no vienes acompañado, no te preocupes. Para tu comodidad, contamos con servicio de transporte gratuito para llevarte a tu casa o trabajo al dejar tu auto. Adicional al servicio de mantenimiento, nuestros técnicos certificados realizarán los 25 puntos de seguridad y te entregaremos tu auto aspirado y lavado por dentro y por fuera. Cuando vengas por tu vehículo, puedes estar seguro de que estará en perfectas condiciones. Cuida tu inversión y la de tu familia. Recuerda, si llevas tu Chevrolet a los servicios de mantenimiento preventivo en agencia, te aseguras de mantener en excelente forma tu auto y que Chevrolet Semi Nuevo Certificado lo reciba cuando quieras estrenar un Chevrolet nuevo. Bienvenido a la familia Chevrolet. Te lo mereces. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para que estés enterado de nuestras promociones y eventos. Bienvenido a la familia Soneda. Bienvenido a la familiaáfica. Gracias por ver el video. yt gh